Pues amigos, ¿qué tal nos la pasamos el día de hoy? Estuvo increíble, ¿no? Estuvieron increíbles. A mí me encantaron los lugares que visitamos. Yo creo que están muy, muy bonitos. Y no, qué ganas de volver a visitarlos, ¿eh? Por supuesto. Sin duda alguna, algo que me gustó mucho el día de hoy fue el platillo que como siempre nos separó Dana. Algo riquísimo, algo perfecto para cerrar el año con el pie derecho, sin duda alguna. Voy a enseñar sus platillos, pero ya estoy ansioso para esperar a los que siguen, los que vienen, con muchas ansias. Por supuesto. Oye, a mí lo que más me gustó fue ver la parte de los bloopers que seguramente nos reímos muchísimo de nuestros errores. Pero bueno, siempre pasa, somos humanos, no somos siempre perfectos. Y bueno, la verdad es que es muy bueno reírse de nuestros propios errores, ¿no? Y que claro, equivocarse es parte de todo. Y sin equivocarnos no aprenderíamos nunca. Por supuesto que sí. Es lo que nos hace mejores personas. Como sabemos, pues vamos aquí compartiendo experiencias, emociones, sentimientos con ustedes, que es lo que queremos proporcionar a través de la pantalla día con día. Por lo cual, como decía Brian, reivir esos momentos a través de la pantalla con ustedes es algo que sin duda alguna me hizo reír mucho. Acordarme de momentos y como decíamos al inicio del programa, van a quedar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Por supuesto que sí. Y bueno, ya que nos estamos poniendo aquí muy sentimentales, ¿qué les parece si empezamos a dar nuestros deseos? Hay una pequeña recapitulación de todo lo que pasó durante este año. Entonces, ¿qué te parece si comienzas? ¿Y tú? Pues yo creo que mi deseo más grande es poderme graduar con éxito de bachillerato. Por supuesto que sí. Oye, pues bueno, yo además de un deseo también quiero dar un agradecimiento a todas las personas que han formado parte de esta historia que es Zona Roa TV, que a lo largo de este 2016 nos han llenado nuestras publicaciones, nuestro Facebook, igual nuestro Twitter, bueno, todas nuestras redes sociales, además que están interactuando con nosotros. De verdad, les agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos ven allá en casa porque sin ustedes no sería posible toda esta magia que hacemos día con día. Por supuesto que también a toda la producción, que bueno, sin ellos no sería posible que nosotros llegáramos hasta sus hogares día con día. De verdad, les agradecemos muchísimo a todas y cada una de las personas por todo este año que hemos vivido con tantas experiencias. Comienzo agradeciendo pues por esta experiencia que es Zona Roa TV. Podemos recapitular todo lo que ha pasado en este año y puedo resumir en pocas palabras que este año fue lleno de emociones, un año muy loco, muy rápido, pero cada vez fue de los años más divertidos que he tenido en toda mi vida. Entré a Zona Roa TV, conocí a personas maravillosas que ahora son más que amigos, son familia y son compañeros que espero pasar durante un muy buen tiempo para siempre en contacto. También ustedes, pues muchas gracias por todo, por estar en contacto, en comunicación día con día con nosotros, en los programas, en las respeticiones, en los eventos en vivo. Cada esto es lo que nos forma parte de una familia y esperemos que cada vez crezca más y más. Y gracias por todo. Sin duda alguna no podemos resumir lo que agradecemos en una sola palabra porque nos quedaríamos cortos. Créanme que esta experiencia es única y gracias nuevamente por todo. Por supuesto que se vale llorar, ¿eh, Salva? Sí se vale. Me está llegando el sentimiento, aunque no lo crean, estoy muy, muy emocional, por lo cual no creo y no dudo que ahorita se me salga una lagrimita. Así es. De repente suele pasar. Suele pasar y como todos tenemos los sentimientos a flor de piel, estamos en la recta final. Oigan, es normal, es de seres humanos. Yo creo que tal vez no tengo tantas experiencias en el programa como mis compañeros que están aquí a mis lados, pero pues hombre, todo el mundo tiene sus recuerdos bonitos. Yo recuerdo de todo el año en general. También agradezco mucho el casting que pude hacer. Agradezco muchísimo la oportunidad que estoy teniendo de tener ahora este pequeño espacio en Zona Arroba TV. Por supuesto que sí. Pues bueno, todo este año ha sido lleno de muchas experiencias, como ya vimos también, de muchos errores, de muchas cosas muy geniales, pero sobre todo de mucho aprendizaje. Siempre es lo más importante, ¿no? Que podamos aprender de todas las experiencias que hemos estado viviendo a lo largo de este año. Y pues quiero casi casi cerrar el día de hoy diciendo que pues vamos por más recuerdos, más experiencias, más historias que compartir y lamentablemente llegamos al fin de año y al fin de este programa especial. Así es. Pues bueno chicos, ha sido un gusto que nos hayan acompañado en este especial de fin de año. Muchas gracias. Yo soy Itzel. Yo soy Brian. Yo soy Salva. Y esto fue Zona Arroba TV. Y esto fue Zona Arroba TV.